Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy vamos a repasar las nuevas skins que tendremos disponibles en los próximos parches. Comenzando con las skins que estarán disponibles el día 9 de febrero. Vamos a comenzar con las skins que serán parte del evento Amanecer de Babilonia, donde tendremos una nueva skin para Heindal llamada Hon Rom, que obviamente sigue la temática de beisbolistas. Una skin que en mi opinión a este dios le pega a la perfección. Y más que nada, con las habilidades que él tiene. Pasando a la siguiente skin que será parte de este evento, tendremos la de Thoth Libro de Pesadillas, que en este caso él se transforma en un ser de las sombras. Una muy buena skin para Thoth. Siguiendo con las nuevas skins, nos encontramos la skin de Pele Daga del Dragón, que será parte del cofre Asesino de Dragones. Una skin muy bonita para este personaje. Y vamos a finalizar con la skin de Aquiles, que será parte también de un cofre llamada Distópico, que cambian totalmente el aspecto de este personaje, convirtiéndolo en un androide del futuro. Un skin bastante peculiar para Aquiles. Y ahora vamos a pasar a ver las skins que serán parte del parche del 23 de febrero, que contendrá también a Tiamat. Obviamente, junto con este nuevo dios dentro del juego, tendremos su recolor estándar, llamado Tiamat Mar Azur. También tendremos el recolor de pase de temporada 2021, llamado Ascendida. Y finalizamos con su skin de Maestría. En este parche 8.2, recuerden chicos que cambia el pase de Espectador, donde tendremos la skin Brujo Vudú para Baron Zamedi. Un skin que a primera vista me ha encantado. Yo obviamente quiero ya tenerlo disponible. Recuerden que será parte del pase de Espectador. Ahora, vamos a ver lo que tenemos que hacer aquí. Me encanta las básicas y Pawn. Vamos a ver lo que estábamos con nuestro trusty driver. Los son definitivamente los speakers. Oh, ya. That's sick. Y ahora vamos a ver los habilidades, yo definitivamente quiero dar un saludo a Noa, en el audio team, quien tuvo un buen tiempo en el que estábamos añadiendo los elementos de la música a todos los efectos de la música. Definitivamente brindos el skin de toda la música. Lo he dejo. Oh, y el Hysteria. Es el speaker estábando. Oh, ya. Sí, es como tocar en tu ojo todo el tiempo. Tenemos el Cobra. Y ahí se va. Y ahí se va. Y ahí se va. Él está cortando la guitarra. Él está listo de ghost ladies hanging out en el lado de su speaker. Eso es increíble. Oh, eso es increíble. Creo que Baron hubiera sido en tu lista también, AJ. También dentro de la tienda de espectador tendremos la skin de Vamana Avatar Infinito que sigue la temática por ejemplo que tenía Agni anteriormente. Y finalizamos con la tienda del espectador con la nueva skin de Shivalanke donde se convierte en un repartidor de pizzas. Un skin que veníamos esperando hace muchísimo tiempo y por fin se hace realidad. Así que el repartidor de pizzas Shivalanke ya estará disponible dentro del juego. Throwing pizzas a people. Throwing pizzas. Slinging slices. This is amazing. We've been always trying to keep an eye out for some of the favorite community meme skins over the years. You know, we finally did Wedding Dress Thor and now finally Pizza Belanke. And what is it? Breadsticks and garlic knots he throws at people I think. I'm going to slow-mo this because it's too good not to. He uses a breadstick and shoots out pizza darts. Oh my goodness. It's too good. Oh man, this is great. I love how you've got flashes of all the different pizza ingredients and toppings as well. And I believe the enemy is going to fly through this sort of fiery, you know. Another of the dioses that also will have skin in the parche 8.2 is Aragne with a skin of Aragnoide. This skin will be part of the event Amanecer of Babylonia. And the next skin that also will have in the event Amanecer of Babylonia is Mulan with his style callejero. A skin very bonita y mi preferida entre todas las que tenemos junto con la de Barón Zamedi. Y vamos a finalizar con la nueva skin de Kepri llamada Guardian del Norte que como ven cambian absolutamente toda la imagen que tenemos respecto a Kepri. Lo transforman totalmente en este Guardian del hielo. La verdad que es una skin muy buena y será parte del cofre criatura. Recuerden chicos que todo este contenido estará disponible el día 23 de febrero. Así que ya saben cuáles son todas las skins que tendremos dentro de muy poco. Solo resta saber cuál es su preferida y cuál se van a comprar apenas esté disponible. Me encantaría saber su opinión abajo. Nos vemos en el próximo video.